hola gente de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a enseñar a sobre cómo poner texturas con movimiento vamos a usar en este caso a chrome hellscream y el no no el crim no chao el crimen vamos a usar a este modelo les parece bien lo primero que vamos a necesitar el primer paso por ejemplo vamos a es tener la textura en mi caso ya la tengo porque lo sé con varios modelos más que es el green glow de shotam ese efectito que pueden ver ahí lo vamos a poner por acá este efecto bien eso es lo primero vamos a ir a otra vez con chao hellscream bien y vamos a venir acá bien tenemos varias texturas ahí bien bonitas pero bueno vamos a importar la textura vamos a buscar la textura green glow de shotam acá está perfecto vamos a ir a global sequence manager vamos a crear una en mi caso voy a hacer que sea de 2000 que es la duración mientras más más lento que es la dirección tan mejor la división de color lo interna vamos a poner esta base vamos a poner aquí Yo como antes puse 2000 voy a poner 2000 Ponemos un 1 por acá y un menos 1 Este 0, 0 y este 0 que había acá es la dirección Pueden ponerlo como ustedes prefieran Se pueden usar 1 y menos 1 Yo generalmente hago esta combinación Acá en Global Sequence ID ponemos la que creamos Y en Interpolation Type ponemos Linear Y le damos a OK y a OK Y ahí la tenemos Luego vamos a Material Manager Buscamos el material de la hacha Control más Shift Y acá lo tenemos Creamos un nuevo material Le ponemos un Shaded y Two Side Elegimos la textura de Englow de Yotam La animación Y esto Todo lo marcamos Y listo, ya está el efecto Pero ojo que esto no es todo Guardamos el modelo Vamos a MDX Converter Todo esto lo pueden encontrar en Google Lo buscan y les aparece el link a Cive Workshop Buscamos a Chaos Health Scream y lo convertimos A MDL Ahora buscamos nuestro modelo Chaos Health Scream Vamos a Vertex Lo minimice Lo minimi Ay, eso No me sale el nombre Bueno, no importa Ah, esperen, esperen Que se me guardó En el lugar incorrecto Vamos acá Venimos acá Reemplazamos el archivo Esto fuera Este, lo borramos Un momento MDL Acá Otra vez A convertirlo Ahí Ahora sí Esto lo abrimos Control Más B larga Ponemos Vertex Y le vamos a buscar Bien Ahora Vamos al War 3 Model Editor Buscamos a El Chaos Health Scream MDL Buscamos el material de la hacha Buscamos la textura animada Le damos a Animate Textura ID Y dice 16 Ok, perfecto Ahora buscamos Static Texture Tenemos que buscar la que se llame 16 Acá está Un Shed to Fight Filtro Adalpha Bien Ahora acá ponemos Mayúscula T Mayúscula B Ponemos Vertex Así T y B Mayúsculas Vertex Ponemos A Mayúscula N I M Anim Ponemos I Mayúscula Y Ahora no me acuerdo si era I o D Mayúscula Un momentito Bien, ahí volvimos Es I Mayúscula Y D Ponemos espacio Ponemos un cero Y Ponemos una coma Ahora esto lo movemos Hacia acá adelante Y ahí queda Bien Y ahora lo guardamos Esto lo podemos cerrar Y ya podemos abrir El MDL Podemos si quieren ver el material Acá está Está todo puesto Bien Ahora vamos a guardarlo Como punto MDX Ya el MDL Esto si quieren lo podemos borrar Bien Esto no es todo Todavía hay un paso más Si el modelo El efecto No se mueve En el juego Hay que hacer un paso más Pero si el efecto Se mueve Ya está Esto sería todo Este es un paso Que hay que hacer Para algunos modelos Como Manorot El Chrome Este del caos Porque antes lo intenté Y no se movía Pero ahora como sé Solucionarlo Gracias a Jorge Giraldo Así que Una vez que lo terminan Lo guardan Y lo pueden probar En mi caso Se me olvidó algo Vamos a volver a convertir A Chrome Vamos a ir Acá Vamos a buscar Por ejemplo Bien Ahora ¿Dónde está Greenload De Jotan? Bueno Textures Al 92 Le vamos a poner La ruta al modelo Que se me había olvidado Ponérsela Ok Ahora si Lo vuelvo a abrir Ahí está Greenload Perfecto Lo guardamos Como .mdx Otra vez Listo Ahora si Le denle fuera Y abrimos el editor Para ver si el modelo funciona Yo ya sé que no va a funcionar Pero Para mostrar Acá está Como pueden ver El efecto No se mueve Ahora ¿Cómo arreglamos esto? Bien Vamos a cerrar el editor Abrimos el MdLbis También se encuentra En GbWorkshop Solo ponen en Google MdLbis Y les va a aparecer El link a GbWorkshop Así que bueno Buscamos Hachaos Hellscreen Buscamos El Gioset Del Hacha Acá está Vamos a F3 O Módulo Secuencia Editor Vamos a la parte de Bons Seleccionamos todos los Vértices Y buscamos Tenemos Está unido Dos Bons Que es El Waponbin Y esta Este Bons Y a este Estos dos Hay uno de esos dos Que es el Bons General Que es este El Bons Int Así que le damos Acá A Retouch Vértices O R Y ahora El arma Está unida A un solo Bons Como este Es el Bons Principal del Arma Las animaciones Y todo eso No se va No se va A romper Una vez Hecho eso Lo guardamos Y ya está Y listo El Modelo Ya está Arreglado Y el efecto Se va a ver Vamos a probarlo Vamos a ir Otra vez A Orko Campania Y Chaos Hellscreen Poseído Y como pueden ver Ahora el hacha Ya tiene el efecto Y bueno Básicamente Eso sería todo Les puedo mostrar Modelos Más modelos Con efectos Que por ejemplo Este Esceral Del Chaos Tenemos por acá También están Los paladines Los señores Del foso Está Y Asgalord Tenemos a También a Maceridon Tenemos también A Manoroth Y bueno También está A ver Dónde está Mi Precioso Ilidano Y bueno También Hay efectos Para paladines Por ejemplo Está este Que usan Los paladines O por ejemplo También está Este efecto azul De magia arcana Que usa Jaina Que estoy pensando En ponérselo Antónidas También Pero bueno Eso no importa Espero que les haya gustado Muchísimo el video Si tienen alguna duda No duden En comentármelo Y bueno Si les gustó El video Dejen un poderosísimo Like Que ya saben Que a mi Me ayudaría Un montón Y nos veremos En un próximo video Adiós Adiós Gracias.